Mi nombre es Rafael Fuentes, soy cofundador de RocketBot, una startup tecnológica chilena que está presente en la industria del RPA, o Robotic Process Automation. Somos una startup que nació en el año 2018 y donde el 2019 fue nuestra primera participación en un digital bank dentro de la categoría de startups. Este año, 2022, nos presentamos por tercera vez consecutiva y hemos venido ya en calidad de patrocinador, donde ya tenemos una experiencia muy importante en la industria y con un crecimiento exponencial, pasando de haber tenido dos clientes en nuestro primer digital bank a tener hoy día 550 clientes. Quiero agradecer a Digital Bank por la oportunidad de este crecimiento y de poder mostrar nuestros casos de éxito en el sector financiero. En la exposición se hizo mención a que la gente todavía seguía teniendo miedo a ser sustituida por los robots. ¿Qué puedes decir al respecto? Es importante perderle el miedo a los robots y al uso de los mismos. Tenemos que entender que los robots tienen de alguna manera a ayudarnos, a ser de alguna manera un compañero más de trabajo. Yo tengo una visión y es la visión que de alguna manera nos ayudó a crear esta empresa y esa visión de que nos hablaba hace años atrás los libros de ciencia ficción y las películas del concepto de cyborg. Los cyborgs veíamos que era un concepto de un humano mezclado con robots que nos permitía tener superhabilidades. Hoy día los robots están dentro de nuestras computadoras y permite que hoy día los mismos trabajadores o las personas nos convirtamos también en esos super cyborgs que en el fondo los robots son quienes justamente nos ayudan a no equivocarnos, a hacer nuestro trabajo de una manera más rápida y a ser más eficientes y productivos en nuestro día a día.